Muy buenas tardes, sean bienvenidos al webinar internacional, el control interno y la responsabilidad de los grupos de interés en la gestión del cumplimiento del programa de especialización en antisoborno y cumplimiento. Aprovecho para mencionar que este webinar está siendo transmitido vía Zoom a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental y les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo a una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir el día de hoy será contar con la exposición de Omar Neira y de Jorge Lucas Zuc. Posteriormente daremos paso a una ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación damos inicio al webinar, el control interno y la responsabilidad de los grupos de interés en la gestión del cumplimiento. Nuestra primera ponencia estará a cargo de Omar Neira, a quien tengo el gusto de presentar. Omar es director de Auditrail, Country Partner de CREARIS en Latam, Perú, y es docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. También es exdirector del Instituto de Auditores Internos del Perú y laboró en Camposol, IBM de Perú, Grupo Edensa, y fue consultor del MIT. Tiene más de 20 años de experiencia en el control interno, auditoría interna y en tecnologías de la información, gobierno y transformación digital. Sin más preámbulo, le invitamos a realizar su exposición. Adelante, Omar. Muchas gracias, Fernando. Bien, bueno, buenas tardes señores representantes de la Universidad Continental, autoridades y amable audiencia. Les agradezco por la invitación a brindar esta ponencia, bien, que es como antesala, digamos, al programa de especialización, la especialización de antisoborno y cumplimiento, ¿no? Que la universidad ha puesto, digamos, a disposición de todos ustedes para que estén interesados. Es un programa donde se van a impartir amplios conocimientos en los temas de compliance y los temas de antisoborno. Bien, en esta oportunidad el tema que voy a tratar se refiere a la efectividad del sistema de control interno en un compliance moderno, ¿bien? Cuando nosotros nos referimos a cumplimiento, o en inglés se le dice compliance, muchas veces lo relacionamos con el riesgo de fraude. Sin embargo, la principal diferencia al analizar, digamos, el fraude en las organizaciones, es que, y los incumplimientos también, es que cuando nos referimos al fraude, las organizaciones son las víctimas, mientras que cuando nos referimos a un incumplimiento, la organización es la autora de estos incumplimientos, ¿no? Y muchas veces el fraude aprovecha estos incumplimientos en las organizaciones. Y podemos tener como antecedentes algunas situaciones de fraude ocurridas en la historia, por lo menos en los últimos 20 años han sucedido una serie de fraudes que impactaron a la sociedad, a la sociedad americana, y sobre todo también impactaron a nuestra realidad local, ¿no? Que esto ha venido ya por un efecto de empresas que cotizaban en la Bolsa de Nueva York, holdings internacionales, exigencias que de una u otra forma se vieron golpeadas por estos fraudes y también impactó en todos los sectores. Bien, uno de los fraudes más conocidos en la historia, y que el fraude más representativo en Estados Unidos fue el escándalo de Enron, donde, bueno, una empresa que se dedicaba al giro de la energía, ¿no? Todo lo que era una empresa energética, era una empresa energética, bien, tuvo un desfalco por temas de falsificación de sus balances, obviamente sus balances los maquillaron, bien, y un impacto de más o menos unos 55, 56 millones de euros, si lo queremos llevar a euros. Bien, y fue pues un impacto que tomó una situación trascendente para el gobierno americano, tal es así que tuvieron que legislar en algunas normas, en algunas resoluciones por la Secretaría, en ese tiempo se llamaba la Secretaría de Exchange Commission, de todo lo que es la Comisión y Cambio, bien, más conocida como la SEC, y también tuvieron que legislar a través del Congreso para emitir la famosa ley SOX, las albancs office, entonces es un tema que ya en adelante, todas las empresas o entidades, que de una u otra forma estaban referidas a las sociedades que cotizan en el bolsa de Nueva York, tenían pues que cumplir con ese marco normativo SOX, y también, bueno, otros escándalos en la historia como el caso Berdarmadoff, bien, es un fondo de inversión, lo que te lleva a un sistema PONSI que era ilegal prácticamente como actuaba, en esta forma de fraude, consiguió malversar aproximadamente unos 44 millones de euros, aproximadamente, bien, otro tema, como podemos ver aquí, también como antecedentes, la quiebra de la financiera MF Global, también una financiera reconocida, que tuvo un impacto tremendo por hacer una mezcla de lo que son sus fondos propios, fondos de los clientes, y fondos de los clientes para realizar transferencias, bien, y préstamos ilícitos, el importe defraudado fue más o menos 36 millones de euros, y el escándalo de Setant, también el mayor fraude de los años 90, aproximadamente, más o menos unos 14 millones de euros, bien, entonces, y otros más, que sucedieron en la historia, y esto obviamente nos lleva a reflexionar por qué estas situaciones ocurrieron, y vienen ocurriendo hasta el momento, en diversos escenarios de las empresas, tanto en el ámbito privado, y también en entidades públicas, a nivel mundial, entonces, estas situaciones golpearon, y en consecuencia de ello, es que se tuvieron que tomar ciertas medidas, para poder frenar, o para mitigar estos impactos. Lo más importante, es que las organizaciones en el tiempo, han trascendido, tomando conocimiento, del nivel de cumplimiento, que deben tener con estas normativas, los estados, han aceptado un marco normativo, referencial, para poder implementar las organizaciones, sin embargo, todavía existe un proceso de cambio, sobre todo en el sector público, en el cual, no se adopta con facilidad estos marcos, que si realmente se implementaran, de manera integral, en toda la organización, y sobre todo, se fortaleciera la cultura de control, en la organización, estas situaciones, estarían siendo mitigadas. Entonces, es un proceso, bastante largo, es un proceso que, se ha iniciado, en algunos años, y todavía continúa, pero estamos justamente, en el marco, de desarrollar, una serie de programas, de cumplimiento, de las organizaciones, una serie de acciones, gestión, de cumplimiento, de las organizaciones, y justamente, teniendo como un aliado, que es el sistema, de control interno, de las organizaciones. Obviamente, las consecuencias, de tener, una situación, de fraude, una organización, hace que, tengamos la pérdida, de control, total, de los accionistas, en estas sociedades, en estas empresas, bien, existen, los famosos, ejecutivos de cuello blanco, ejecutivos estrella, que pueden, sobresalir, sobre más, con un interés mayor, del propio consejo, con un poder, del consejo, cuando referimos al consejo, es la alta dirección, bien, pueden ya, este, tratar de, tener un interés, más que un interés, de la organización, un interés propio, para, obviamente, ganar confianza, y, sobre todo, una vez que, logren ello, poder hacer un fraude, obviamente, con, ayuda, de terceros, ayuda, interna, con una, un conflicto, que, obviamente, va a, traer como consecuencia, la caída de esta empresa. Otro aspecto importante, es, que, perdemos la confianza, en los informes financieros, ¿no? Esto, como referencia, del caso Enron, ¿no? Donde, aquí, fueron cifras, de la contratación, de la debilidad, de los estados financieros, alteraron, una reconocida firma, en aquel entonces, Arthur Anderson, digamos, llegó a, a su fin, porque, realmente, se conludió, ¿no? con esta empresa, y, con los funcionarios de esta empresa, y, prácticamente, llevaron a la quiebra, a esta organización. Entonces, podemos tener cierto, nivel de desconfianza, ¿no? en estos informes financieros, que son una obligación, que deben presentar todas las instituciones, que están hoy en día, digamos, cotizando en diversas bolsas de, de Nueva York, ¿no? Oslo, etcétera, o, también, por exigencias del gobierno, ¿no? Para asegurar, lo que llamamos, el buen gobierno corporativo, exigencias, de las entidades, que recaudan, en este caso, la parte tributaria, la parte financiera, o que, de una u otra forma, revisan, el nivel de cuenta. Entonces, estamos hablando de un stakeholder, ¿no? que está preocupado, de la marcha de las organizaciones, y, sobre todo, de cómo, se desarrolla un buen gobierno, en estas organizaciones. Bien. La variedad de normas contables, ausencia de un marco claro, ¿no? Que, para las empresas, o también, para ciertas entidades, también, puede traer, como consecuencia, una situación de incumplimiento, y, por tanto, puede ser aprovechada, pues, para defraudar, ¿no? Y, finalmente, tenemos la quiebra inesperada, de estas compañías, emblemáticas, que, en su momento, tuvieron, digamos, una posición, indiscutible, en el mercado, ¿no? Unas acciones que cotizaron, pues, en caso de Enro, a 80 dólares la acción, y que, menos de seis meses, se cotizó a 0.80 centavos de dólar, ¿no? Son recuerdos que quedan, en la historia, ¿no? Como una defraudación, que golpeó, tremendamente, al Estado americano, y, sobre todo, a todas las realidades, internacionales y locales. Bien, y, ante esto, ante estas situaciones, bien, que nosotros, podemos, haberla identificado, y las estamos mostrando, nos hacemos la pregunta, de cómo prevenimos, o minimizamos, el impacto, bien, bueno, lo primero es, tenemos que desarrollar, una cultura corporativa, una cultura que, está, dentro de la organización, una cultura que debe ser, llevada de la mano, ¿no? Por la alta dirección, por los titulares de la entidad, una cultura que debe ser promovida, a todos los niveles, bien, con ánimos, a que, eh, se muestre, realmente, lo que se hace, en una organización, bien, lo que se predica, y que tenga consistencia, con los resultados, eh, que muestra la organización, ¿no? Y esto, va a ser tomado, por cada uno de los empleados, cada una de las personas, que participan en la organización, de manera de, tener un compromiso ético, ¿no? Y sobre todo, compromiso, con las exigencias, legales, exigencias, propias, que adopta la organización, ¿no? eh, para poder, tener una buena marcha, de esta empresa, y, bueno, no tenga ninguna posibilidad, de ser defraudada, en algún momento. Otro aspecto importante, es, trabajar proactivamente, ¿no? De los diversos, eh, escenarios, que tiene la organización, ¿no? De las diversas áreas, de los diversos, de las actividades, bien, identificando sus objetivos estratégicos, claramente, y sobre sus objetivos estratégicos, definir una política de gestión de riesgos, justamente, para mitigar cualquier situación, que, o acontecimiento, que pueda, eh, derivar de un impacto, en las actividades, o los procesos, que va a gestionar, para lograr esos objetivos, bien. Por eso que tiene que, trabajar proactivamente, gestionando un marco, de riesgos, una metodología, teniendo, un nivel de apetito, y la tolerancia al riesgo, definidos, por la alta dirección, y, después de ello, tener, una forma de trabajo, en gestión de riesgos, que sea impartida, a toda la organización. Otro aspecto importante, es, eh, una vez, que, se logre, eh, establecer el sistema, de gestión de riesgos, y, asociado a un sistema, de control interno, establecer una, dinámica, permanente, de mejora continua, para asegurar, que, eh, las personas, que trabajan, en los procesos, ¿no? Los, responsables de la organización, ¿no? A nivel de, diferentes niveles jerárquicos, bien, interioricen esta responsabilidad, y sobre todo, es muy importante, establecer, las relaciones con los terceros, extender, ese brazo del control interno, hacia los terceros, que de una u otra forma, vienen a constituirse, como socios estratégicos, de estas empresas, o estas entidades, bien, entonces, esas son, digamos, en grandes rasgos, aspectos, que podemos tomar en cuenta, para, para prevenir situaciones de incumplimiento, y, por tanto, también, situaciones de fraude, cuando la organización, bien, ya descuida sus controles, cuando la organización, no trabaja proactivamente, eh, y esto es aprovechado, ya sea por individuos, de la misma organización, o, como resultado, pues, de un aspecto de colusión, ¿no?, con otros, eh, entes como terceros, ¿no?, que pueden ser proveedores, o, otros tipos de stakeholders, también, bien, eh, para ello, ya desde hace algún tiempo, eh, tenemos, eh, el marco, de control interno, y gestión de riesgos empresariales, son dos marcos, que luego de estos escándalos, de Enron, y el Orcon, y otros más, tomaron relevancia, ¿no?, si bien es cierto, ya existía, cierto conocimiento, cierta información, documentos, bien, y algunos lineamientos, que fueron dispuestos en Estados Unidos, para hacer frente al fraude, bien, y a la malversación, de fondo, de las entidades, en las empresas, eh, alrededor del año 2000, 2012, después del escándalo de Enron, estos marcos, tomaron relevancia, tomaron relevancia, fueron, eh, dispuestos, para, ayudar a entender, ¿no?, de qué manera, las organizaciones, pueden asumir, una responsabilidad, bien, y, sobre todo, asegurarse, de que el riesgo, que está en la marcha de las organizaciones, en función a los objetivos que tiene o persigue, se encuentra, ¿no?, en cada actividad que desarrollan, y que las actividades de remediación deben ser promovidas, desde lo alto de la organización, bien, es así, que, eh, más o menos, eh, en los años, eh, después del año 92, en los años 2012, eh, 2013, bien, este, se tuvo como resultado un trabajo, de la famosa comisión, que se llamó la Tradewood Commission, ¿no?, que elaboraron un documento, de control interno, llamado Pozo, ¿no?, el cual, eh, ha tenido, algunas versiones, algunas actualizaciones, y sobre todo, dos muy importantes, una, que llamamos, eh, el COSO, del sistema de control interno, bien, del año 2013, y la otra, que fue una actualización, de la versión, del año 2004, que se refiere, al COSO, relacionado con la gestión, de riesgos empresariales, bien, esta, estos dos marcos, ¿no?, eh, son complementarios, no quiere decir que un marco se use de manera distinta a la otra, no, los dos marcos deben ser utilizados de manera integral en la organización, o las organizaciones, de manera de tener un enfoque holístico más integrado en cada una de las actividades que desarrolla esta organización, bien, y, eh, sobre el marco del año 2013, el enfoque, que lo podemos enunciar, está directamente relacionado a la responsabilidad que asume la junta directiva, el titular, y sobre todo, todos los involucrados en el desarrollo de, de los procesos de la entidad y la gestión de la entidad, ¿no? eh, como dice acá el enunciado de su definición, es un proceso efectuado por la junta directiva, de la gerencia y otro personal directiva diseñado para proporcionar una seguridad razonable con respecto al logro de objetivos relacionados con las operaciones, la presentación de la presentación de los informes y cumplimiento. bien, cuando nos referimos a seguridad razonable es que el esfuerzo que se está haciendo la organización en cada uno de los instrumentos jerárquicos, ya sea de la dirección, ya sea el management, o en este caso la gestión de cada uno de los procesos, es identificar los niveles de riesgo que se puedan tener para promover una serie de controles que sean implementados y que sobre la base de su diseño y su efectividad del control, mitiguen la exposición a los riesgos o los acontecimientos que puedan devenir en un perjuicio para el objetivo de la entidad. bien, entonces en función de ello, quiere decir que nosotros no podemos garantizar que algo después le va a pasar, o sea, probablemente alguna condición, una situación no esperada, bien, podría suceder, por eso es que no se puede garantizar una seguridad al 100%, sino una seguridad razonable, porque si existe un mecanismo de implementación, una proactividad de las personas, una responsabilidad asumida desde la alta dirección, el impacto se va a minimizar, y también las medidas de remediación pueden tomarse en el mejor tiempo posible para evitar un colapso o una situación mayor en la organización. bien, y con esta definición que lo podemos simplificar, bien, no solamente se definió que algunos aspectos tenían que ver únicamente con la parte financiera, ¿esto por qué? porque se pensaba después, en el caso Enro, que solamente el impacto era a nivel de la falta de controles en las finanzas, no es así. El COSO, como tal, ya aclara que los problemas tienen que tenerse en cuenta, que pueden venir por aspectos netamente de problemas en los procesos, en las actividades, y sobre todo, problemas en la falta de cumplimiento de las normas, leyes o reglamentos, que pueden estar definidas para una organización. Es así que el COSO desarrolla, pues, un escenario de cinco componentes, donde el principal componente es el entorno de control. Es el principal, porque en ello recae la responsabilidad de la alta dirección en desarrollar una serie de acciones que van a permitir que los demás componentes se implementen de una forma adecuada. Es el escenario donde se tiene que trabajar netamente desarrollando la cultura ética de la organización, desarrollando y promoviendo una serie de mecanismos para armonizar el nivel de comportamiento de todos los involucrados, funcionarios, jefes, gerentes, personas, y tener un nivel adecuado de conocimiento para asegurar un crecimiento en lo que es la cultura de control interno. Entonces, el principal componente es el entorno de control, y en este componente hoy nos vamos a referir, la charla da para hablar de cada uno de ellos con mayor detenimiento, pero nos vamos a centrar en cómo este componente del entorno de control, a través ya de las mejoras que ha tenido en el año 2013, con el esquema de principios que se está manejando, se logra plasmar como un aliado estratégico de la gestión, del cumplimiento, del compliance, y sobre todo de mantener una integridad ética en las organizaciones. Este cubo de COSO, si lo podemos ver en sus otros lados, la parte superior define claramente tres aspectos, que son tres pilares o tres categorías de objetivos. Estamos referidos a las operaciones, ahí es donde define la responsabilidad y las actuaciones sobre los procesos de realización para asegurar que sean eficientes y eficaces en cuanto se trabajen, y para tener buenos resultados, estos sean medidos oportunamente. Bien. Un otro aspecto es la información, como objetivo de tener una información clara y precisa en relación a toda la información necesaria para que el proceso opere, funcione, responder también a la información financiera y no financiera, responder claramente ante la exigencia de entes externos, de stakeholders, que esperan algo de la organización y quieren saber, bajo una respuesta clara y eficiente del resultado de las operaciones o procesos o la información financiera que tiene esta organización y debe presentarla como parte de la transparencia y cumplimiento. Y finalmente, el cumplimiento como tal, que es un objetivo que se vincula netamente con el compliance, en el sentido de que la organización debe mantener un nivel de integridad y un nivel de responsabilidad al identificar cuáles son los marcos de regulación a los que está sujeta, un nivel de responsabilidad en su gestión sobre esta implementación, un nivel de asegurar que no se está tratando de desviar el nivel de cumplimiento o tratando de responder de manera inadecuada. Y que, sobre todo, el impacto de las acciones o las actuaciones de la empresa no van a traer consecuencias para la empresa, como pérdidas de repente de personal por un tipo de situación de incumplimiento de las normas laborales, como afectación al medio ambiente, si la empresa está, digamos, bajo una responsabilidad legal del Estado y debe cumplir algún tipo de disposición, como evasión de algún tipo de responsabilidad tributaria, cuando la empresa de repente no asume su rol de cumplir con la norma tributaria per se, como está definida. Y un tipo de incumplimiento que puede traer consecuencias y afectaciones a la población, dependiendo del tipo de operación que tiene esta entidad. Bien. En ese sentido, tenemos también otro marco, que es el marco del COSO-RM del año 2017, en este caso, más conocido como COSO del 2017, que desarrolló una actualización del COSO del año 2004, en el cual este enfoque mejoró sustancialmente, cambiando un poco la estructura de los componentes, porque lo hacía muy similar al COSO del año 2013, o al COSO del año 92, que sale en su momento, en la definición y nombres de los componentes, y también comenzó con una nueva definición más profunda sobre la gestión estratégica del riesgo, y sobre todo aquella que debe ser tomada por la alta dirección. Bien. En ese sentido, este COSO de RM, tiene ya como una definición clara, que es la cultura, las capacidades y las prácticas integradas con el establecimiento de estrategias y su desempeño. Cuando se habla de estrategias, es que este marco, como está conceptualizado, desarrolla una serie de prácticas que van a permitir a la alta dirección y al management, involucrarse con mayor, con mejores prácticas, en la identificación de diversos acontecimientos que pueden afectar el desarrollo de sus objetivos. Y sobre todo, cuando hablamos de desempeño, ya hablamos en lo que se refiere al tratamiento del riesgo, como una clara definición del apetito y su tolerancia. Bien. En las organizaciones que confían para administrar el riesgo, crear, preservar y realizar el valor. Como ustedes verán, está referido justamente a que la organización debe preocuparse y que cada objetivo que defina debe perseguir la creación de valor, su preservación y la mantención del mismo, para asegurar que los resultados sean coherentes con los que espera la organización. Y tomando como referencia este marco del año 2017, en el año 2020, COSO trabajó una guía una guía muy interesante alineada ya a los programas de compliance existentes en nuestro medio o los que comenzaban a definirse en Estados Unidos para asegurar una buena gestión del compliance de cumplimiento en las organizaciones. Es así que COSO en 2020 desarrolla la guía llamada Compliance Risk Management Applying the CosoRM Framework. Es una guía con la aplicación del framework. Y lo interesante es que en esta guía COSO ya determina de qué manera se puede integrar el mecanismo de identificar cuáles son los principios de la gestión de riesgo que pueden ser utilizadas para identificar cualquier aspecto del programa de compliance y mejorarlo o garantizar que este programa de compliance se implemente con una cultura más arraizada del control interno y de la gestión de riesgos. Eso es lo que permite esta guía. Entonces obviamente no es una obligación no hay una definición una norma una ley que diga bueno primero implemente un sistema de control interno y después haga una gestión de compliance. No, por lo general esto siempre debería ir de la mano en tomar una buena práctica como es el marco de control en este caso nos referimos al COSO 2013 el COSO RM que ya mencioné que es de manera complementaria y también obviamente la gestión de compliance que hoy en día está definida ya por la actualización de la ISO en este caso con una nueva ISO que reemplazó la de 19.600 que es la ISO 37.301 aprobada en mayo en junio del año 2020 y que ha entrado bueno ya en vigor en estos en estos meses recientemente bien entonces van a ir de la mano y esto puede complementarse uno con el otro en las organizaciones haciendo un efecto de armonización de estos dos marcos de estas dos buenas prácticas tanto de control interno riesgos y de compliance bien en ese sentido tomando como referencia estos dos marcos el marco COSO 2013 y el marco 2017 bien se puede hacer un alineamiento claro y hemos se ha trabajado para este webinar sobre el control interno una definición en el cual permite soportar de mejor forma las acciones para implementar la cultura ética y un poco definimos la cultura ética como tal la cultura ética existe en el espacio entre lo que una organización profesa y lo que se hace como comenté es aquella que va a dar como un enfoque claro de cuál es el compromiso real que tiene la alta dirección sobre cuál es el rol que está asumiendo qué es lo que está predicando al interior de la organización y qué es lo que realmente es lo que perciben las personas sobre ellas y en función a eso es una serie de conocimientos que va a adquirir una serie de situaciones vivencias que va a tener las personas dentro de la organización que al final van a tener cada una su propia cultura y va a aportar a su organización entonces si bien la cultura ética puede reflejar los valores fundamentales de una empresa es claro porque es lo que realmente se persigue lo que realmente se tiene que definir aparte de la misión y la visión son los valores también esto solo ocurre si esto se puede medir eso es cierto porque realmente a nosotros como organización como alta dirección nos interesa saber qué tanto conoce la organización las personas los jefes los involucrados en los procesos los responsables de los procesos sobre la organización sobre la marcha de la organización y establecer una u otra forma de medición y esta medición nos tiene que permitir saber si está dentro del margen esperado de conocimientos si está en un nivel de aceptación por parte de la organización si debemos promover un cambio en la organización si debemos mejorar y concientizar a las personas si sabemos o no que las personas conocen su código de ética o conducta y esos digamos son indicadores que debe asumir la alta dirección que debe tomarlos en cuenta para promover un cambio si es que realmente lo merita si realmente no hay una correspondencia entre lo que se espera que la gente conozca y tenga con los resultados que se obtienen en esta medición en la cultura también bueno sabemos que en diversas áreas que puede tener una empresa diversa que está distribuida a nivel geográfico en una determinada región bueno cada uno va a tener sus formas distintas de conceptualizar esa cultura a nivel local se esperaría pues que esto sea pues una cultura que tenga de manera integral la organización pero si somos conscientes de que como cada grupo de personas conceptualiza como cada región toma los efectos de la organización sus resultados como toma el nivel de parecer que tiene sobre la organización donde ella labora va a tener una opinión distinta se formarán distintas culturas también es importante esto el vínculo entre la cultura y cumplimiento es la cultura es que la cultura impulse el cumplimiento ético eso es cierto si la organización desarrolla una cultura orientada a una mejora de procesos a una mejora en la competencia a tener digamos clientes con una definición ética si quiere implementar mejor mercado teniendo también nivel ético correspondiente si los directivos los accionistas tienen digamos los ánimos de promover esto en la organización el ser y parecer frente a la organización obviamente las personas van a seguir esa conducta pero si es todo lo contrario y si la empresa promueve situaciones de fraude o ganancias ilícitas bien o aspectos vinculados pues por la competencia desleal bien las personas que van a estar en este grupo de personas que van a colaborar con la marcha de la organización que son los empleados colaboradores van a tener diferente tipo de comportamiento algunos van a tener digamos una una definición clara a las conductas adecuadas para una organización y otras no entonces esa también es la situación de riesgo en el cual tiene que preocuparse la alta dirección y monitorearla en todo momento cada empleado que contrate cada empresa que se adquiera cambiará la cultura de la organización si es cierto cada persona que entre a la organización trae consigo una cultura ya ganada por la experiencia y por haber trabajado en otras organizaciones y obviamente de una u otra forma podría influir en la cultura si esta no es sólida si esta no es la que se quiere en la organización y sobre todo también si estamos hablando de expansión de la empresa si estamos hablando de una adquisición de una empresa que sea parte de un holding cuando se adquiere esta empresa que se anexa va a tener su propia cultura también entonces es un trabajo digamos que tiene que y una responsabilidad que tiene que asumir la alta dirección para asegurar que la cultura se mantenga a nivel corporativo en un nivel ético esperado y ante eso este marco el marco costo risk compliance alineado al costo 2013 ya comenté que este risk compliance es una aplicación del RM 2017 alineado a un programa de compliance lo que va a permitir en este entorno que hemos agarrado solamente el principio 3 es definición de la cultura va a permitir que estableciendo un ambiente de control adecuado estableciendo los principios asociados a las características principales de riesgos en la parte de compliance bien podamos promover una mejora sustancial por ejemplo podemos ver aquí entre las principales características asegurarse que la junta en este caso la junta y el directorio tenga conocimiento y apruebe un código de conducta y ética y otras políticas clave de cumplimiento para la gestión de compliance bien y esto como aspecto clave para el despliegue de un programa de compliance bien va a estar habilitado si nosotros tenemos un marco de control con el componente ambiente de control y con el principio 1 donde la empresa la organización demuestra un compromiso ético con los valores de integridad y con los valores éticos un compromiso con la integridad y los valores éticos en el sentido de que ya promueve es visible se puede apreciar que se preocupa la alta dirección en promover esto que no solamente es un código de conducta que se trabaja para la organización para que lo reciban los empleados sino que se preocupa en saber si realmente lo interiorizan lo leen y lo aplican eso es básicamente otro aspecto por ejemplo relacionado con este ambiente de control está el principio 1 es explicar las expectativas relacionadas con la ética y el cumplimiento en un código de conducta y ética claro que sí porque como decía en su momento está en la expectativa de la alta dirección y está en el management el desarrollar todas las actividades que van a asegurar un buen entendimiento del código de conducta y ética en la organización y sobre todo un monitoreo una periodicidad adecuada para asegurar que esto se mantiene en un nivel adecuado en el margen esperado bien otro aspecto vinculado es por ejemplo si hablamos de proporcionar y exigir capacitación sobre el código de conducta y la toma de decisiones éticas para todo el personal incluidos los miembros de la junta estamos alineando al principio 4 aquí no hay problema que estén de esta forma no hay un orden específico al principio porque la alineación es hacia la gestión de riesgos decimos que la organización demuestra un compromiso para atraer desarrollar tener profesionales competentes en alineación con los objetivos de la organización o sea está enmarcado en el ánimo de la alta dirección en este caso de establecer un mecanismo de tener un recurso humano suficiente conocedor de las materias a desarrollar y una gestión de competencia en el cual promueva una especialización al interior de su organización para crecimiento y retención de personal que sea competente y así podemos ir desarrollando cada uno de estos principios en este caso principio 3 en relación con los principios del COSO y podamos poder tener una integridad y asegurarnos que el sistema de control interno en sí es un aliado integral de la gestión del COMPLAES vamos a identificar claramente en este aspecto del tema del ambiente de control es un pilar importante dentro de la gestión del COMPLAES y sobre todo dentro de la definición de la cultura que es lo que realmente se espera para el despliegue de una gestión de COMPLAES exitosa también podemos mencionar otro aspecto importante que es el tema de realizar un seguimiento a una evaluación continuo de la cultura organizacional y aspecto también vinculado con el desarrollo de métricas y cumplimiento objetivamente mesurable vinculada con las evaluaciones de desempeño y compensación cuando corresponda directamente asociada a la supervisión que ejerce en este caso el consejo de administración la independencia que realmente tiene sobre estas actividades entonces hay un desarrollo de estos principios que en este caso los estamos aplicando para el ambiente interno pero si se puede desarrollar para cada uno de los componentes de la gestión de riesgos y compliance del COSO RIFT compliance también así como tenemos este alineamiento del ambiente de control podemos tener una definición clara de los principios del marco de control interno y su alineación pero ya con el sistema de gestión de compliance tenemos que asegurar que hay una relación entre ambos hay una identificación clara entre el marco COSO 2013 con la gestión de compliance de la reciente norma 37.301 bien y esto permite un proceso de armonización y esto ya venía trabajándose hace algunos años atrás Colombia que nos lleva digamos algún tiempo adelante en los temas de control interno y riesgos trabajó hace algunos años para el sector público el marco de control interno pero para el sector público llamado MESI y este MESI en el sector público fue armonizado con la ISO 9001 de tal forma de que cuando se trabajaba una implementación de calidad de los procesos ya el marco venía trabajando la implementación de actividades de control entonces armonizaba ese proceso de combinar el marco de control en este caso el sistema de control interno con la ISO en el tema de calidad este proceso vehicular se llama armonización así se definió en su momento y es lo mismo que voy a presentar en este momento un esquema de armonización en el cual podemos tener por un lado todo el mecanismo de mejora continua en el ciclo de vida de mejora continua el PDSA que nos trae esta norma la ISO 37301 bien y tenemos también al lado derecho lo que corresponde a los componentes del marco COSO 2013 y la definición de cada uno de sus principios que en su totalidad son 17 principios bien entonces esta relación entre ambos entre la ISO 37001 y el Framework COSO 2013 asociando las etapas de la ISO 37001 con los principios del 2013 nos van a dar lo que se llama la armonización y esta armonización bien nos va a permitir trabajar claramente una implementación de la norma 37001 con un ambiente y una cultura de control más arraigada en el sentido pues las organizaciones tanto a nivel privado ya se puede decir que vienen de algún tiempo implementando el sistema de control interno en COSO 2013 por exigencias de la ley SOX algunas empresas llámese BBVA Enel llámese Sauter Perú vienen cotizando de la bolsa de Nueva York o tienen una exigencia de regulación para cumplir con la ley SOX y por tanto están obligados a cumplir con este COSO 2013 y también obviamente con la gestión de riesgos del RM y por eso ya se hace posible que cuando nosotros desarrollemos una implementación de la ISO 37301 ya podamos tener este proceso más armonioso y podemos encontrarnos en sí con una cultura de control y no yendo muy lejos también en el sector público podríamos hacer esto podríamos tener porque ya en el sector público nosotros tenemos la resolución 320 de Contraloría que fue inicialmente la que se definió y que en lo que no se ha derogado y está basado en la ley 2876 y sobre ello se ha venido trabajando una serie yate modificaciones a diferentes aspectos bien diferentes formas de implementación del sistema de control interno que ha venido cambiando en el tiempo bien y podríamos tener cuando ya de repente se quiera tener una norma técnica en el país llevarla a la ISO 373001 a una norma técnica como es la norma de Antisobor la 37001 podríamos tener este proceso de armonización y si nosotros analizamos por ejemplo vemos el contexto de la organización en lo que es el estándar ISO 37001 identificamos factores externos o internos con incidencia en la actividad de la organización alcance del sistema de compliance y sus riesgos y de las necesidades expectativas de las partes interesadas vemos claramente que para lograr esto ya tendremos que estar habilitados en la organización los principios de hacer una identificación y análisis de los riesgos de los diferentes tipos de escenarios que puedan tener impacto en los objetivos y sobre todo identificación y análisis de los cambios significativos si se refiere pues a situaciones que la organización tiene que promover por una mejora continua cambios en sus procesos y sus actividades son parte de los principios que asume con el curso 2013 si hablamos de liderazgo en la ISO 37001 compromiso de la organización con el cumplimiento normativo establecimiento de una política de compliance y de limitación de las responsabilidades del sistema en el sistema de compliance de los distintos órganos de la compañía ya tenemos claro que tenemos que asegurar la demostración del compromiso respecto a la integridad y los valores éticos y esto ya comenté acerca de implementar digamos un mecanismo para asegurar que la cultura ética se está promoviendo en la organización asegurarnos que se está alineando a lo que se espere los valores de la organización y sobre todo asegurar con una métrica el resultado de ello es necesario también el establecimiento de una estructura clara una estructura organizacional delimitar las líneas de autoridad y responsabilidad también es claro para saber hasta dónde llegan las actividades y las responsabilidades asumidas hacia una jefatura hacia el management y sobre todo cuáles son las responsabilidades que también asume la alta dirección y parte de ello es muy importante el tema de la rendición de cuentas de la conchabilidad asegurarse que todas las personas que están involucradas en las actividades y procesos rindan cuentas a la organización de todas las actividades y sobre tanto los temas de aspectos financieros que se han derivado para el desarrollo de la entidad para promover la mejora de la entidad como también aspectos de responsabilidad que han sido conferidos a estas personas para que cumplan con su rol bien en la parte de planificación si queremos verlo a nivel de la ISO acciones de la planificación del sistema de compliance incluyendo establecimiento de los objetivos y obligaciones y el método de evaluación del sistema de compliance bien como parte del marco de control interno se identifican los objetivos relevantes que son los objetivos estratégicos de la organización y ahí como objetivo tiene que estar un objetivo definido en promover una mejora de los niveles de cumplimiento de la organización por referir a todo el marco legal interno y sobre todos los compromisos que la empresa puede asumir y también los que tienen que ver con la responsabilidad social corporativa también tienen que estar dentro de los objetivos bien y con eso también un principio que tiene que ver con la conducción de evaluaciones continuas independientes promover dentro del management el self assessment la auto evaluación la evaluación contiene su proceso la identificación de mejoras sustanciales en función a estas evaluaciones y también la parte independiente que corresponde a la auditoría interna entonces de una u otra forma como verán hay un alineamiento entre ambos que permite una mejora en que vamos a tener mejor posicionamiento de este sistema de gestión de compliance con este marco de control implementado y finalmente para terminar a nivel del apoyo garantizar la disponibilidad de los recursos de correcto funcionamiento incluyendo personal competente claramente tenemos que ya implementar el principio de el compromiso con la competencia de personal profesional que es la captación retención promoción del personal idóneo para la organización para que cumplan con sus actividades y procesos identificar las actividades de control cuáles son las actividades de control que en este sentido van a estar en función a preservar el tema de recursos vale decir presupuesto vale decir dotación de personal y que lo realicen bajo las normas internas de la organización bien el uso de información relevante para asegurar la debida comunicación que fluya desde lo alto de la organización desde la alta dirección hacia el último de la organización y viceversa desde abajo hacia arriba de tal forma de que la organización pueda estar en conocimiento y tener una retroalimentación de todos los que suceda en ella por eso es muy importante establecer los canales y mecanismos formales de la información que va a ser utilizada en este caso para el sistema de compliance operaciones bueno incluye toda la parte de planificación implantación de los controles y procedimientos para garantizar un cumplimiento normativo la implantación de un sistema de denuncias por ejemplo el canal de denuncias parte pues de los mecanismos para el sistema de gestión de compliance o los famosos modelos de prevención de delitos también que tenemos también un marco similar que se hace se va a implementar o se viene implementando en las organizaciones bien y asociado con el despliegue del control a través de proyectos y procedimientos son todos las actividades de control que de una u otra forma se han identificado para garantizar que los procesos se desarrollen de manera adecuada con una reducción del riesgo a un nivel tolerable tienen que también formalizarse a través de un marco normativo un marco de políticas y procedimientos y estos deben ser desplegados en la organización bien y así digamos vamos a poder tener esta relación tanto en el sistema de gestión de compliance y el COSO bien y bueno finalmente eso era lo que yo quería presentar voy a dar el micrófono a Anali gracias Anali para el paso a Jorge Lucachio muchísimas gracias Omar por su exposición ahora le damos es turno de Jorge Lucas quien tengo el gusto de presentar Jorge es consecuario de la TAM argentina docente de la escuela de posgrado de la universidad continental también ha sido director de auditoría interna en aerolíneas argentinas con más de 30 años de experiencia en auditoría interna compliance de empresas bancarias de energía y de transporte también ha trabajado en la banca nacional de labor ¿no? el grupo en el trenes argentinos entre otros sin más preámbulo Jorge adelante con su exposición bueno ¿qué tal? me ven también por la cámara porque al principio había tenido problemas ¿se ve bien? sí todo perfecto bueno voy a tratar de ser más breve que Omar lo cual no va a ser tan difícil a ver vamos a hablar un poco de los stakeholders que pueden ser partes relacionadas terceras partes terceras partes en general hablamos más de de lo que son proveedores y ahí específicamente son nuestros proveedores y contratistas stakeholder es más amplio digamos es un universo de de personajes de individuos de organizaciones que se relacionan de una u otra manera con mayor o menor grado y que tienen mucha importancia y por qué digamos nos tenemos que focalizar con los stakeholders primero y principal por un tema de negocios digamos tenemos dos importantes stakeholders por un lado van a ser nuestros clientes que en la parte comercial son nuestra razón de de existir muchas veces y si no es una organización con fines de lucro también digamos vamos a tener o la comunidad o lo que fuera digamos es importante el tema de de los stakeholders para para justificar el core business la razón de ser de la organización como bien decía Omar digamos el tema de cultura por un tema de cultura se conforma nuestra cultura en buena parte con esa interrelación de stakeholders cada organización va a tener un mix diferente de de stakeholders y de alguna manera el mayor o menor grado de la incidencia que tienen va a terminar formando nuestra cultura nosotros podemos tener empresas que estén en una en una vereda y la otra en frente y van a tener una cultura diferente ¿por qué? porque sus proveedores son diferentes sus productos si bien son parecidos van el que lo compra es otro cliente con lo cual digamos va a terminar conformando y colaborando para conformar una cultura diferente y como bien también lo decía Omar en las distintas ISO sobre todo la 37.301 la 37.001 nos indican que uno de los temas a tener en cuenta son los los stakeholders digamos no podemos nada más armar un esquema de compliance para puertas adentro sino que tenemos que tener en cuenta estos stakeholders que son de los más diversos y van a tener su incidencia diferente de acuerdo al negocio muchas veces de acuerdo al país de acuerdo a las regulaciones que haya se van conformando de manera bastante diferente me lo pueden ir pasando porque no no tengo el activo el hay muchas gracias y para eso una buena medida es construir una matriz de stakeholders y para eso voy a tener que identificarlos primero tengo que saber quién son y cómo se llaman algo bastante básico pero tener una lista y tener identificado cuáles son los stakeholders es el punto de partida y después ver las expectativas que busca que esperan estos stakeholders cómo digamos de alguna manera nosotros podemos llegar a satisfacerlos y muchas veces digamos esos stakeholders en alguna parte satisfacen muchas necesidades que también la organización tiene en las obligaciones ver qué derechos tienen estos stakeholders y a su vez qué obligaciones tenemos hacia ellos que puede ser lo mismo pero a veces no tanto y después lo más importante porque siempre digamos nosotros vamos a tener recursos limitados sean de dinero físicos recursos humanos y el tiempo digamos el tiempo también es un recurso limitado con lo cual no le vamos a dedicar el mismo tiempo a todos con lo cual la priorización es importante y acá pasamos a la otra es una una forma bastante elemental pero digamos importante para ver el poder la urgencia y la legitimidad y acá ponemos el poder que es algo interesante está en todas las organizaciones pero tiene mala prensa digamos siempre lo vemos como algo sucio como algo digamos no deseable tratamos de buscar cosas para evitarlo pero el poder existe y está bien que exista porque las transformaciones generalmente se hacen en base al poder digamos por ahí a veces confundimos lo que es el poder bien utilizado del mal utilizado y también poder no es tan claro cuando hablamos de poder de qué estamos hablando hay un libro muy bueno ya tiene sus buenos años de Alvin Toffler que se llamaba El cambio del poder era de principios de los 90 y alguien hacía tres comentarios sobre los distintos tipos de poder que él veía uno que era el poder de la fuerza señalaba y nos traía una frase de Mao Zedong que decía el poder brota del cañón de un arma lo más crudo que es el poder de Barca el tener fuerza y casi digamos como que en las primeras épocas el poder se basó mucho en la fuerza obviamente es un poder limitado es un poder donde cuando yo lo ejerzo hasta su máximo su máxima expresión logro exterminar al otro con lo cual digamos termino de poder porque ya digamos logré lo máximo posible que es la la exterminación del otro después otro poder que era el dinero había un refrán que dice el dinero habla también parece algo de mejor calidad digamos acá ya no tengo un tema de violencia no tengo que usar la fuerza uso el dinero pero también es un un poder un tipo de poder que es limitado porque digamos nunca voy a tener todos los recursos de manera infinita y digamos también voy a tener que utilizar esos recursos de una manera o de otra con lo cual digamos no me permite digamos expandirlo eternamente y es un poder digamos que también digamos la acumulación muchas veces no no satisface a la otra parte porque tal vez están esperando otras cosas afuera del dinero y el último tipo de poder lo mencionaba así trayendo una frase de Francis Bacon que es el conocimiento en sí es poder y esa es el digamos la forma más moderna digamos que hoy vemos en las empresas que se utiliza más que la utilización del conocimiento como poder y dentro de los stakeholders voy a tener digamos un mil de estos tres tipos de poderes algunos que usan la fuerza otros el dinero y otros el conocimiento depende de cada uno van a tener una incidencia mayor o menor después voy a tener la urgencia va a depender digamos la necesidad que yo tenga de ese stakeholder en el corto plazo tal vez de tener su colaboración digamos va a tener una incidencia mayor o menor uno u otro y la legitimidad que tenga este stakeholder y de alguna manera digamos la legitimidad va a estar dada por la influencia legal o moral que pueda tener sobre la organización y de esas combinatorias voy a tener distintos tipos de stakeholders y distintas formas de afrontarlo esto de alguna manera me sirve como para llevar una estrategia sobre los distintos stakeholders y pasando a la próxima ahí voy a tener un detalle bastante general de todos los stakeholders y una división que nosotros hacemos y nos parece interesante por un lado vamos a tener a los internos que son los digamos a ver si vamos si estamos en una fábrica o en una organización es lo que está puertas adentro de la organización primero los accionistas propietarios y ahí vamos a tener diversidad digamos nos tenemos que ver porque digamos podemos tener accionistas que sean empresas multinacionales gente que compra acciones digamos y tiene también un porcentaje chico pero son accionistas también si es un propietario que es el dueño digamos es una empresa familiar y también ahí voy a tener conexiones porque puede ser parte de la familia lo voy a tener en el directorio de la alta de gerencia y hasta como empleados eso da un mix totalmente diferente ya sea la empresa pública puede ser puede ser una empresa bueno como ya dijimos una multinacional extranjera donde la casa matriz está en otro país digamos y hablamos otro idioma y tienen planes digamos que exceden lo que es la organización propia de la que estamos hablando cada uno de esas variantes me va va a ser necesario y yo lo considere porque seguramente en nuestro programa de compliance voy a tener que tener una visión diferente sobre esos accionistas lo mismo el directorio no es lo mismo un directorio de una empresa familiar como mencionamos que de una multinacional o si dentro del directorio tengo tengo independientes o si digamos tanto los accionistas como los representantes de los accionistas son de un fondo digamos el comportamiento va a ser diferente y ahí voy a tener que ver qué es lo que espera cada uno de esos porque digamos no es todo rentabilidad pero bueno lo que esperan es la rentabilidad en el corto mediano y largo plazo puede ser pero tal vez haya cosas más específicas y esas cosas específicas y tal vez más pequeñas son las que van a tener que caracterizar mucho nuestro programa de compliance la alta gerencia digamos qué tipo de alta gerencia tengo si son parte del directorio porque digamos en muchos casos la alta gerencia puede ser el directorio puede ser ejecutivo digamos ser parte de la alta gerencia o no con lo cual ahí la visión del directorio de la alta gerencia va a tener una divergencia va a tener un rol diferente dentro de la empresa los auditores digamos si yo soy compliance cómo me integro con los auditores es una función que se parece mucho en algunas cosas en otras no tanto pero digamos está bueno que logre la coordinación porque digamos muchos elementos mucho material es común para un auditor que para un compliance los empleados digamos es importante digamos la integración y es importante que las primeras digamos los primeros que mencionamos estén integrados digamos en general todos estos planes de compliance no están hechos nada más que para los empleados lo tienen que cumplir primero la pirámide de la organización si la pirámide de la organización no lo cumple difícilmente logremos una una digamos que los empleados se sientan parte y los subcontratados digamos muchas veces si llegamos a los empleados y el subcontratado es lo mismo que el empleado digamos simplemente está en otra empresa pero para nuestro cliente que es lo más importante es el que pone la cara de la empresa digamos y no sabe que es subcontratado que es empleado digamos que hay una una usorce digamos de esa función para para el que llama el que atiende un call el que va a una oficina comercial el que lo atiende es la empresa con lo cual esa persona está integrada y que comparte nuestros valores y este plan que es importante para la cultura y que sea parte de la cultura es totalmente fundamental después vamos a tener una serie que nosotros ponemos como intermedios en general muchos lo consideran externos pero digamos su característica dan que no es tan tan sencillo ponerlo como externos porque tiene mucho que ver con la empresa dejarlo tan afuera no parecería los potenciales accionistas digamos es la persona que tal vez va a pasar en corto plazo a estar dentro de los internos con lo cual digamos merece otro otro trato merece otra atención si yo a ese potencial accionista lo quiero considerar digamos estoy tratando de buscar esa inversión no lo puedo considerar como un externo y tengo que digamos el programa tener en cuenta esa visión si un potencial accionista digamos pretende por ejemplo digamos que la empresa sea y yo pretendo ese fondo un fondo de inversiones pretendo que sea accionista y ese fondo de inversiones va a invertir en empresas que respeten el medio ambiente si yo esos temas no los tengo en cuenta difícilmente esa persona vaya a ser accionista en el futuro en nuestra compañía lo mismo los inversores proveedores y clientes es algo totalmente fundamental y que tenemos que tener en cuenta el cliente es bueno la razón de existir muchas veces de la organización con lo cual así tenemos que focalizar y hoy el cliente digamos no compra un producto nada más digamos el valor agregado está en la marca es importantísimo y muchas veces que esa marca esté ligada a algún tema de corrupción hace que la gente no lo no quiera comprar ese producto simplemente no por el producto que sea malo sino porque lo asocia a algún tema de trabajo infantil a un tema medioambiental a un tema de maltrato que haya participado en un tema de corrupción muy evidente las marcas digamos su parte más importante tal vez sea esta con lo cual si queremos cuidar al cliente y respetar el cliente que lo que está comprando es algo más que el producto que por eso tal vez nos está pagando algún margen adicional es porque esa marca le representa algo y el cuidarlo es parte de lo que tiene que ser un programa de compliance los proveedores digamos nosotros tal vez por digamos que se logra alguna economía de escala o lo que fuera tenemos determinados proveedores sean fundamentales o no muchas veces a veces los proveedores no tan fundamentales pueden llegar a serlo digamos nosotros tenemos que identificar bien cuáles son los más críticos para nosotros y esos tienen que compartir todo el programa que nosotros estamos llevando a cabo digamos no si el proveedor y nuestro proveedor es importante se desvía y hace algo que impacta mucho y que puede impactar a nuestra marca no nos va a servir decir no mirá acá tengo un contrato y yo no soy sino que es este proveedor yo tendría que haber hecho muchas cosas digamos meterme de alguna manera en su gestión tratar de que lleve mis valores digamos más que nada exigirle eso y monitorearlo digamos no puedo quedarme nada más con lo que firmé digamos tengo que hacer una gestión permanente los sindicatos depende el rubro el país van a tener un peso mayor o menor pero son representantes de la gente que trabaja en nuestra empresa con lo cual a veces hasta nos simplifica tener algunas opiniones poder contemplar en nuestro en nuestro programa y digamos en general la experiencia es que es una buena una buena práctica integrarlos y las familias y relaciones en general de todos los internos y nosotros digamos por ahí tenemos determinados temas de confidencialidad dentro de la empresa pero después vamos y tenemos mesas que compartimos con amigos familias nada por ahí el tema de confidencialidad nos olvidamos y la verdad que las situaciones pasan y después hoy por hoy además unido esto el tema de redes sociales puede ser situaciones muy complejas otro tema son los conflictos de intereses digamos cómo manejarlo porque digamos tal vez nosotros estamos en nuestra empresa y familiares o algo están relacionados de alguna manera sobre todo en comunidades más pequeñas bueno el tema de saber manejarlo saber manejar las diferencias y los límites y manifestarlo es muy saludable también independientemente sacando un tema de corrupción para evitar hasta las situaciones que puedan ser límite o que hacer pensar determinadas cosas aunque no las sean después el explicarlo posterior es muy difícil y también el tema es que las familias sobre todo nuestros hijos está bueno digamos que sientan orgullo de que sus padres o sus familiares estén en esas organizaciones porque representan algo que es positivo el estar en una organización que es negativa tampoco no atrae mucho a los familiares digamos a sentir ese orgullo digamos de pertenencia y después todos los externos todos los que son gobiernos reguladores digamos el gobierno muchas veces termina siendo un socio un socio importante y tiene un tema que es la parte impositiva con lo cual tenemos que saber manejarlo saber cómo cumplir el tema de cumplimiento es cumplir las regulaciones del gobierno no cómo saltarlo sino cómo integrar nuestra gestión dentro de eso el tema de bancos es muy importante digamos nuestra calificación la visión que tienen de nosotros y el tema de hoy por hoy a nivel sobre todo créditos internacionales el tener un programa de compliance es algo que suma dentro del scoring para las empresas dentro de las cámaras y asociaciones profesionales y empresariales es muy importante la participación y muchas veces ayudan para situaciones donde hay apartamientos a la moral para poder canalizarlos por eso a veces de manera directa la organización está le complica digamos poder plantearlo pero a nivel de una cámara o de una asociación es una forma mucho más más fácil lo que son ONG comunidades y asociaciones digamos nosotros estamos allí con lo cual lo que nosotros damos y nuestra gestión diaria repercute sobre todo en temas por ejemplo medioambientales con lo cual el tener en cuenta a estas comunidades es decir nos reciben como buenos vecinos está bueno de saberlo y está bueno que ellos digamos sepan lo que nosotros hacemos porque muchas veces no hay conocimiento no hay comunicación y hablando de comunicación por último los medios de comunicación digamos el tema de no salir digamos uno aspira salir a los diarios pero trata de no salir a los policiales con lo cual el tener un buen canal de comunicación poder brindar buena comunicación y poder estar en los buenos modelos empresariales y no en páginas donde uno quiere estar lo más lejos posible esto es una breve síntesis digamos el tratamiento es mucho más complejo que lo que vamos a hacer en el posgrado en este programa así que nada bueno es una pequeña introducción esperando que puedan verlo después de manera íntegra Muchísimas gracias Jorge por tu exposición y bueno a continuación invitamos a los participantes a realizar sus preguntas mediante el chat y así podamos responderlas a cualquiera de los a los dos ponentes en todo caso no sí sí hay disculpa Fernando acá hay una pregunta para mí sí perfecto ya a ver dice ingeniero Neira ¿cómo diferenciamos el sistema de control interno y la labor de la contraria en el sector público? ¿podríamos referirnos a una experiencia existiosa de dichos sistemas en el sector público? ¿cuál de ellos sería más apropiado? a ver primero quien es amigo es Wilber no veo bien su nombre sí Wilber 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 efectivamente aquí primero definir un tema en la contraria ya desde el año 2006 ha venido trabajando en lo que se llama la ley de el sistema de control interno para las entidades públicas entonces la ley 28716 sobre la base de esta ley en verdad que ha habido bastante demora en desarrollar el primero el conocimiento necesario para saber qué es control interno que es lo mismo que he explicado pero para que lo asuman como tal la contraloría yo en esos años era docente de la escuela nacional de control y se comenzaban a difundir estos conocimientos pero se tenía por parte de la audiencia inclusive los jefes de OSI digamos un pensamiento que el control interno era desarrollar una auditoría de cumplimiento y no es así el control interno es una responsabilidad que la asume la alta dirección de una organización está formado por todas las personas que desarrollan las actividades en la organización cuya responsabilidad recae en la implementación para desarrollar los tres niveles lo que es la eficiencia el uso de los recursos la salvaguardia de activos y el debido cuidado con el cumplimiento de las leyes y las regulaciones bien para eso se forma un comité de control interno donde el representante es el titular y luego descansa la gestión administrativa como responsabilidad y auditoría ellos son una actividad independiente ellos evalúan el sistema de control interno eso primero para aclarar segundo experiencias exitosas bien en el cambio de muchos marcos normativos sobre la norma principal que era la resolución 320 ha habido algunas mejoras o otras adecuaciones bien podemos decir a mi opinión muy personal que se hace todos los esfuerzos para desarrollar una actividad de implementación del sistema de control interno sin embargo todavía esto no recae una responsabilidad inherente por falta de una cultura ética y una cultura corporativa en las organizaciones del sector público bien digamos que se está cumpliendo con lo que dice en este caso la normativa hoy en día hablamos de la directiva 0006 del año 2019 donde los habla de tres ejes y sobre todo el primer eje es el eje de cultura bien y sobre eso se está haciendo un trabajo de implementación pero no se está desarrollando o interiorizando un programa hacia la organización en sí digamos por ese lado no podría calificar como experiencias exitosas lamentablemente Wilber no sé si hay otra pregunta sí aquí preguntan que para si para contratar con el estado sería mucho exigir que las empresas tengan un programa de compliance o un sistema básico de control interno yo creo que aquí podemos responder los dos con Jorge yo voy a responder una parte y Jorge de repente otra por mi lado a ver para contratar con el estado el sistema de control interno debe estar operando en la organización no solamente basta de tener una norma de contratación del estado sino que la organización en sí desde los titulares desde el comité de control interno y desde cada jefe o cada responsable funcionario público debe conocer cuál es la normativa que existe y cuál digamos debe ser desarrollada como cumplimiento el tema de establecer un sistema de gestión de compliance desde el punto de vista sería reforzar lo que existe y en el ámbito de lo que corresponde al tema de las contrataciones del estado yo creo que no habría ningún problema podríamos armonizar de una manera adecuada teniendo una ISO en este caso que es la ISO 37301 que así como la ISO 37300 la hicimos norma técnica peruana Jorge no sé si te quieres agregar algo de experiencia a nivel de Argentina por ejemplo si hay una entidad pública que haya desarrollado este tema de compliance en el sector público y a ver en el caso no solamente de Argentina a nivel latinoamericano y particularmente en Argentina en este momento se está impulsando un registro un registro de transparencia que es una práctica que ya ya se usa en México y también en Colombia me parece una buena idea digamos y esa digamos en la medida que uno esté en el registro uno puede después ser proveedor del Estado creo que digamos suma creo que de todas estas cosas uno no puede esperar soluciones es mágica porque México Colombia esto lo llevan hace unos años y no es que digamos ha venido una ola de transparencia que barrió con todo el mal eso no pasa son procesos que llevan tiempo pero creo que son buenas iniciativas como para para llevarlo cuando hay convicción cuando hay una intención de llevar esto haya o no normativa se puede llevar adelante creo que también de parte independientemente que el Estado no lo exija para un alguien que quiere ser proveedor del Estado el tener un mecanismo de compliance le permite asegurar ante una situación que se puede dar digamos por ejemplo algo que manche a todos los proveedores bueno tal vez le puede servir como para salir de indemnidad yo no estuve en eso por este mecanismo que tenía ya implementado creo que digamos está bueno que del Estado lo pidan debiera ser digamos una norma para asegurar digamos un dinero público el dinero de todo de todo si tiene que haber una mayor transparencia por ello pero también me parece que tiene que ser una convicción de todo el que quiere ser proveedor del Estado no solo digamos hacerlo porque me lo exigen sino porque es la forma de hacer los negocios y repito digamos y también es una buena forma de protección desde el punto de vista legal el tener digamos un esquema implementado ya sea una ISO digamos sería el máximo pero bueno al menos tener un programa de compliance implementado y mostrar que está vigente no solamente que se imprimieron papelitos digamos mostrar que la gente lo conoce o mostrar que lo utilizo en la toma de decisiones entra todo ese esquema porque digamos el esquema de compliance un poco la idea digamos de lo que va a ser el posgrado es mostrar cómo se implementa en realidad hoy yo entro a una página de internet saco unos cuantos unas políticas un código de ética le cambio el logo y puedo tener digamos ya implementado un programa compliance como llamarlo pero la realidad de un programa compliance implementado es mucho más lleva tiempo y cuando digamos realmente está implementado brinda estas seguridades en el ámbito público como el privado y ya para ir cerrando con esta sección de preguntas hacen una reflexión y preguntan si en el Perú es cierto que hasta la fecha solo los OSI se dedican a las auditorías de cumplimiento específicos incluso el mismo OSI no tiene un control interno efectivamente si el OSI hoy en día sigue trabajando en lo que es la evaluación el control interno es una auditoría de cumplimiento en algunos casos están haciendo auditorías en este caso digamos concurrentes bien el tema es que por el lado del control interno la principal responsabilidad que tienen ellos hoy en día es de evaluar el sistema de control interno sin embargo no se orientan o no tienen la formación y la capacidad la contraloría para hacer lo que se llama una auditoría de gestión y en la auditoría de gestión es donde se puede interpretar de la identificación de cuáles son los controles necesarios para los procesos y el nivel de riesgo bien y todo lo que es la implicancia a nivel de la aceptación apetito del riesgo por parte de titulares y la gestión de control sobre todos los procesos en general lamentablemente digo yo esto porque es necesario complementar la auditoría de cumplimiento con la auditoría de gestión no solamente es revelar en los informes de control desviaciones que obviamente se actúa de oficio o se actúa en base a un programa de auditoría anual que tienen los socios sino también es necesario identificar prácticas de control interno que se están desarrollando sobre el nivel de cumplimiento de los tres ejes que hoy en día se dispone bajo la directiva 006-2019 y cuando me refiero a eso es a nivel de los resultados de los procesos no es que vamos a revisar cómo va el nivel de implementación del diagnóstico de la implementación del control interno eso no es digamos evaluar el sistema de control interno eso es solamente verificar si se ha cumplido con desarrollar la directiva 006 que eso alguno u otro sí lo realiza bien no sé si con eso aclaro la pregunta más bien muchas gracias agradecerles a todos los participantes por sus interesantes preguntas y recordarles que este y más temas serán abordados a profundidad en este programa de especialización continuando con nuestro webinar quiero darle pase a Fabricio López bueno quien les comentará acerca de nuestra modalidad de estudios adelante Fabricio gracias Fernando este sí bueno estimados participantes y muchas gracias al profesor Omar y Jorge por su tan amplia exposición y sobre todo una exposición bastante clara bueno nuestro programa en antisoborno y cumplimiento luego de de aprobar todos los módulos del programa se otorga un certificado de especialista en antisoborno y cumplimiento a nombre de la escuela de posgrado de la universidad continental la modalidad de clases que estamos desarrollando son clases a distancia en tiempo real tiene una duración de 128 horas lectivas siguiente por favor y bueno nuestro plan de estudios está bastante completo tiene siete módulos en el primer módulo tocamos los temas de la ética en las organizaciones públicas y privadas el segundo módulo el programa de cumplimiento el tercer módulo cumplimiento específico en el cuarto módulo está el marco integrado de control interno de las organizaciones basada en el COSO 2013 en el módulo cinco el cumplimiento y los controles en un mundo digital en el módulo seis privacidad de los datos y el módulo siete finalmente el fraude en las organizaciones públicas y privadas siguiente por favor bueno como ven la plena docente también tiene docentes de la redundancia internacionales está como coordinador Omar Neira Córdoba quien ha sido expositor también el día de hoy bueno como ya han conocido un poco de sus experiencias es director de Auditrail country partner de Crear Islatan Perú ex director del Instituto de Auditores Internos de Perú ya laboraba en Camposol IBM y Endesa y ha sido consultor del BID también está Jorge Lucazu country partner de Crear Islatan de Argentina fue director de Auditoría Interna en Aerolíneas Argentinas cuando tiene una maestría ejecutiva en Dirección de Empresas en IAE también está Paula Di Princio es country partner también de Crear Is Argentina especialista en compliance y transparencia y control interno tiene varias certificaciones implementador experto y auditor de ISO 37 37 001 2016 siguiente por favor bueno tenemos una amplia plana docente como les comentaba está Agustín Allende también socio de Crear Is Argentina Germán Cisco especialista en ciberseguridad y auditoría informática perito informático forense por el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas bueno tiene también certificaciones en el ámbito de la auditoría interna ¿no? y Susan Rojas Silva también es country partner de Crear Is de Paraguay y tiene una maestría en compliance profesional por CUP siguiente por favor y finalmente Claudia García Paz que es socia de San Ginés y asociados especialista en dirección de empresas en compliance y gobierno corporativo tiene estudios superiores en compliance y anticorrupción en la universidad de George Washington bueno en la universidad de leyes de George Washington siguiente por favor y bueno un poco nuestra experiencia en cifras tenemos a la fecha más de 130 mil alumnos y egresados de nuestros programas dentro de ellos nueve ex ministros de estado han sido estudiantes de nuestros programas ¿qué pasó? se cortó ok hola sí sí te escuchamos bueno sí perdón había una una interrupción bueno y pueden también consultar con nuestro asesor el cual está en la parte inferior su número telefónico de whatsapp tenemos un 10% de descuento corporativo hay que consultar si tenemos este convenio con alguna bueno algún convenio con la universidad continental y también tenemos un 15% de descuento para alumnos y colaboradores de la universidad continental y un 25% por pago al contado ¿no? entonces bueno hay varias varios beneficios ahí está el nombre de nuestra asesora Daniela Calderón Abramonte que seguramente les va a estar atendiendo para cualquier duda o inquietud que tengan al respecto eso sería referente al programa muchas gracias y bueno muchísimas gracias Fabricio para más información también estamos compartiéndoles en el chat de Zoom información un enlace para que ingresen y puedan tener más información al respecto también estamos compartiendo un enlace con una encuesta que debe ser llenada con sus nombres y apellidos para recibir la certificación perdón la constancia de participación de este evento que será entregado o será remitido a sus correos en un plazo no mayor de 30 días y bueno ya para ir concluyendo invito a los ponentes a dar sus palabras finales antes que nada agradecerles a ustedes a la Universidad Continental a sus autoridades por habernos invitado a dar esta ponencia impulsar el programa de Antisobor y Cumplimiento agradecerles a ustedes amable audiencia participantes que han estado conectados en todo momento presenciando nuestra ponencia y animarlos a que se inscriban a este programa de Compliance Antisoborno que vamos a tratar muchos temas interesantes de actualidad relacionados a nuestra realidad local y sobre todo internacional es la oportunidad para conocer diferentes enfoques en diferentes ámbitos internacionales con cada uno de los especialistas que van a tocar diversos temas y bueno creo que va a ser de mucha relevancia y va a sumar mucho para su currículum profesional muchas gracias bueno de parte mía igual que Omar es agradecer mucho a toda la gente de la Universidad Continental y agradecer también a todos los que han participado de esta actividad lo mismo que ha dicho Omar animarlos el formato digamos que vamos a llevar es muy muy activo con lo cual digamos no son clases meramente de exposición de los profesores sino que son talleres de participación con casos con digamos trabajos en equipo lo cual digamos permite conocer de una manera mucho mejor y poder trabajar sobre estos temas lo cual lo hace muchísimo más interesante así que bueno los espero ver a todos muy pronto muchas gracias por todo muchas gracias Jorge Omar de esta manera damos por concluido nuestro webinar el control interno y la responsabilidad de los grupos de interés en la gestión de cumplimiento agradecemos la participación de nuestros ponentes y a todos ustedes que nos han seguido conectados desde Zoom y vía las redes sociales de la escuela de posgrado de la Universidad Continental de esta manera agradecemos su participación muchísimas gracias hasta luego de la Universidad Continental de la Universidad Continental Gracias.